hola amigos aquí vamos a empezar el segundo vídeo esperemos que les guste en el marín la verdad está bien grande este este lugar está bien grande y este le hemos batallado para tirar el drone porque no es 100% seguro aquí está prohibido he hecho algunas tomas pero no me salieron como yo quería por cuestiones de un poco de nerviosismo porque está prohibido y este pero bueno vamos a ver y vamos a tratar de acomodarlas y lo que no haya salido bien pues lo borramos y este vamos a seguir ya vamos a salir de esta área natural la verdad está bien bonito aquí y de hecho aquí se puede es para acampar también para pescar rentar lanchas y está muy bonito este lugar así es que hoy tenemos en el bosque de aquí del morain el primer vídeo les acuérdense que les filmamos este interesado a filmar el lago de fianza así es que pues ahorita nos entramos en un poco hacia el bosque como pueden ver y es que vamos a regresarnos y que vamos a seguir vamos a seguir en estos bonitos recorridos la verdad se me olvidó el estabilizador la verdad este lugar está prohibido echar el drone pero así lo aventé así es que vamos a ver trate de hacer algunas tomas con el drone vamos a ver que no vayamos a tener problemas y este yo ahorita ya lo aventé y ya ya lo bajé así es que vamos a seguir aquí una de las aquí una de las especies amigos de las que viven aquí en esta área de hecho dice que según todo esta área lo que es de por aquí fue donde pasó la donde estaba la la rocota de hielo que tenía muchos metros de altura varios metros de altura así es que la verdad pues ahí nada más marca los los animalitos que viven aquí en esta área la verdad está seco es como automáticamente un un lago grande que la verdad estoy echando el drone pero lo estoy aventando el drone pero escondidamente porque aquí está prohibido tirar echar el drone así es que vamos a ver si podemos hacer una toma otra de las cosas de que estos son los tipos de animales lo es que hay aquí tortugas ranas pájaros con patas largas dice y varios de estos no sé cómo se llamen esos animales pescados la vegetación de aquí si es que vamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.